Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Si tuviéramos que definir Confía con un solo concepto, seguramente utilizaríamos negociación colectiva. Llegar a acuerdos es nuestra prioridad y por lo tanto solemos agotar todas las vías de diálogo. Pero también sabemos que hay contrapartes que no tienen ninguna intención de llegar a acuerdos. Pero como diría MyWest, cuando somos buenos, somos muy buenos. Pero cuando somos malos, somos mejores. Empezamos. En los últimos tiempos pocas son las empresas que no han presentado un expediente de regulación o una modificación de condiciones. En este escenario tan inestable es fundamental que las plantillas tengan un referente claro donde poder acudir a resolver dudas. Pero sobre todo, es básico que los y las trabajadoras tengan a su alcance gente especializada que sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo debe hacerlo. Para abordar este tipo de procesos, además del conocimiento de causa, es primordial tener una estructura organizativa que te respalde. Gran parte del trabajo consiste en recopilar datos, examinarlos, hacer análisis económicos y con todo esto presentar propuestas. Contar con un equipo de economistas, juristas, expertos en relaciones laborales y expertos en negociación colectiva marca la diferencia en la resolución de conflictos. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es lo que tiene que hacer una sección sindical cuando su empresa plantea un ERE, un ERTE o una modificación sustancial de condiciones laborales? El paso previo al inicio de cualquier procedimiento de este tipo es que vayáis a la Secretaría de Acción Sindical de vuestro ámbito a informaros sobre el proceso. Lo primero es recopilar toda la información, además de la que la empresa debe aportar de manera obligatoria, podéis pedir toda aquella documentación que os parezca oportuna. Cuando tengáis toda la documentación hay que revisarla y analizarla. En la Secretaría de Acción Sindical de vuestro ámbito no solo os ayudarán a analizar la documentación, además os echarán una mano con la estrategia a seguir durante la negociación. Se constituye la mesa de negociación. El papel de los miembros de la sección sindical presentes en la mesa se resume en dos. Primero, escuchar propuestas y plantear alternativas, para lo cual es fundamental el trabajo previo de revisión y análisis de la documentación. En segundo lugar, es básico que os ocupéis de redactar las actas donde, además de la composición de la mesa o el calendario de reuniones, aparecerán las discrepancias, peticiones, contrapropuestas, etc. que hayan ido surgiendo durante el proceso de negociación. Estas actas son un elemento esencial en el caso de que se produzca un desacuerdo y terminéis en un juzgado. Comunicar lo que hacéis. Estáis negociando en representación de la plantilla, por lo tanto, ésta tiene que estar permanentemente informada de lo que está pasando. Además, tenéis que conocer su opinión sobre cómo va evolucionando la negociación. ¿Qué pasa si la negociación se bloquea o directamente no es posible llegar a un acuerdo? Por un lado, hay que hacer visible el conflicto. Para esto, el apoyo de la plantilla es vital. Campañas informativas, concentraciones, movilizaciones, etc. Solicitar mediación. Si se bloquea la negociación dentro del periodo de consultas, tendréis que acudir de nuevo a la Secretaría de Acción Sindical más próxima. Ellos os indicarán a qué organismos tenéis que dirigiros y de qué manera actuar a lo largo del proceso. Si termina el periodo de consultas sin acuerdos, solo queda una alternativa. Impugnar. ¿Y si llegamos a un acuerdo durante el periodo de consultas? Además de contarlo a bombo y platillo y explicarlo las veces que haga falta, tendréis que ocuparos de que el proceso se desarrolle según lo acordado, controlando la ejecución de medidas y plazos. En este sentido, es fundamental la creación de una comisión de seguimiento que garantice que el proceso se sigue de forma correcta y según lo pactado. Evidentemente, sin una sección sindical detrás, todo el proceso se hace mucho más cuesta arriba. Pero esto ya es otra historia. Hola, muy buenas. Mi nombre es Antonio Jara, soy presidente de Caja Granada y estoy dispuesto a acabar con todo y con todos. ¿Y usted quién es y a qué se dedica? Yo soy Carlos Egea y soy presidente de BMN. Exigimos a la dirección de BMN y al PROC a que no lleven al límite de tiempo la negociación, que se sienten de verdad alcanzar una solución justa basada en flexibilidad interna. Los sindicatos, todos los sindicatos, hemos hecho una propuesta que cumple con dos objetivos. Uno, que se cumplan los planes de reestructuración. Dos, que las medidas sean acordadas y no traumáticas, es decir, que no haya despidos obligatorios. La empresa sigue manteniendo sus posturas de que es imprescindible las salidas forzosas y esta es una entidad que por estar en el grupo 2 tiene viabilidad y no debería aplicar medidas forzosas como ha ocurrido en otras empresas del sector. Exigimos, por lo tanto, voluntad negociadora, exigimos un acuerdo justo y exigimos que dejen de generar incertidumbre a los trabajadores y sufrimiento a la plantilla de BMN. Evidentemente, para que los representantes de los y las trabajadoras se sienten en una mesa de negociación no hace falta que medien ningún proceso traumático. Todas las empresas que pertenecen al ámbito de Confía están reguladas por uno u otro convenio. De hecho, la negociación colectiva es y será la seña de identidad de Confía Comisiones Obreras. Esta negociación colectiva se define a nivel sectorial y se aplica en la empresa. Es fundamental negociar las condiciones laborales del mayor número de personas posible. Así, el convenio sectorial se convierte en el criterio mínimo para todas las plantillas que trabajan en un mismo sector. La negociación a nivel sectorial, en definitiva, es imprescindible para garantizar la seguridad laboral de miles de personas. En un momento socioeconómico como este, la prioridad de Confía Comisiones Obreras es que los y las trabajadoras acusen lo menos posible los efectos de la crisis, que no se pierda el trabajo realizado durante años de negociaciones para obtener las mejores condiciones laborales, trabajo que se refleja en los convenios sectoriales. Otro punto fundamental para Confía Comisiones Obreras es el desarrollo profesional de los y las trabajadoras y esto no sería posible si no se abordaran cuestiones como la clasificación profesional durante la negociación de los convenios. Todas nuestras propuestas vienen a reforzar la negociación colectiva, En concreto, a la hora de proponer una clasificación profesional específica para cada sector, lo que estamos haciendo es un análisis de la realidad. Estudiamos las actividades que se desarrollan realmente dentro de este sector y aplicamos a cada actividad un tipo u otro de perfil profesional. La suma de perfiles nos da como resultado una clasificación profesional, que además de poner a cada cual en el lugar que le corresponde, es la pieza fundamental para el desarrollo profesional de los y las trabajadoras. En definitiva, la negociación sectorial es básica y prioritaria para Confía Comisiones Obreras porque es la mejor forma de garantizar la seguridad laboral y el desarrollo profesional de las personas. Gracias. 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 Gracias.